Tiene que decir hermana, aunque en realidad merezca que le digan la demoledora. Nunca he entendido por qué mi hermana desde niña siempre me ha tenido mucho odio. Mi hermana siempre ha sido una mosca muerte y siempre se ha hecho la sufrida. Yo no tengo la culpa de que su marido me ande echando los perros. Mi hermana me destruye la vida. Este viernes por Azteca 1.